La televisión nació y se construyó bajo una comunicación unilateral en la que los canales programan en un horario determinado un contenido cualquiera y el televidente lo recibe y lo consume sin mayor participación. Los contenidos OTT han demostrado que ese esquema hoy en día es la gran debilidad de la televisión convencional y ha puesto un punto muy alto de superar gracias a que actualmente se pueden ver series y programas de diferente índole a la hora y en el lugar que se desee. ¿A dónde debe apuntar la televisión? ¿Cuáles deben ser las posibles soluciones y hacia dónde direccionar sus contenidos pensando en la participación de los televidentes? Hoy presentamos En Busca de la Ruta Perdida. La televisión encontró por muchos años la fórmula perfecta para convertirla en el principal medio de consulta no sólo en Colombia sino en el mundo. Actualmente debe reorientar su rumbo para hacer más llamativa a los televidentes. Si bien es cierto que son muchas las alternativas que hoy en día poseen los televidentes para satisfacer su entretenimiento audiovisual, debe ser tarea primordial encontrar la manera de cómo direccionar sus contenidos para no seguir perdiendo interés por ese público cautivo. Creo que debemos empezar porque los jóvenes ya estamos cansados de que los canales solamente están intentando vender publicidad, entonces ya no están sacando contenidos de verdad interesantes que nos puedan aportar o realmente enseñarnos. Deberían haber programas o espacios donde genere ideas críticas, opinión pública, de temas que realmente nos están interesando ahorita que generen otros tipos de opinión. Hay muchos programas que yo he visto en Canal Capital, de skate, de biker, muchas cosas culturales y que se pasan acá en Bogotá, que la verdad me parecen más importantes que estar pegado al celular todo el día ahí. Encontrar una solución para no perder más audiencia es una tarea en la que todas las personas que pertenecen al mundo en la televisión deben hacer con sus aportes y también es necesario establecer por qué ya no es atractivo este medio de comunicación. Es muy complicado para las elecciones tradicionales mantenerse en ese ámbito, mantenerse en la misma línea, si no evolucionan hacia ser más específicos, a buscar públicos más específicos para tratar de satisfacerlos. Por un lado es de vital importancia analizar qué contenidos son los adecuados para emocionar al público que aún sigue siendo televidente y captar la atención de los que se han ido y en el mejor de los casos de los que nunca han existido. Nuestra televisión colombiana es muy buena, series muy bien hechas por buenos canales y buenas producciones, pero pienso que debemos enfocar ese focus group a lo que realmente quieren los jóvenes. Y los jóvenes quieren cosas rápidas, quieren cosas que no sean tan largas, quieren historias cortas, quieren cosas que a veces no sean de la misma realidad, quieren entretenimiento. Buscar nuevos caminos que ayuden a establecer claramente los gustos compartidos por las nuevas audiencias y saberlas complementar con las diferentes plataformas de la Internet es quizás el paso más difícil que hay que dar para no seguir estancado en el mismo proceso creativo que ya no es tan fuerte como en años pasados. Debemos de unir todas esas fuentes porque es el cúmulo del éxito de cualquier aspecto en una sociedad como la nuestra o en cualquier otra parte del mundo. Miremos que los adolescentes hoy en día están pegados a los celulares y en los celulares tienen todo el mundo. Tienen televisión, tienen todas las ventanas abiertas y por eso es que viven pegados a esto. Eso podría ser la misma televisión. La televisión se encuentra pasando por uno de los momentos más difíciles. Definitivamente la inclusión de los televidentes en sus contenidos es un punto que marcará la diferencia si se quiere seguir siendo competitivo con los contenidos por Internet que se están robando toda la atención.